¡Gracias por ver el video! Amigos, amigas, bienvenidos, buenas tardes, los saludamos desde el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Metepecras por estar con nosotros, ya saben que se va haciendo costumbre todos los martes en punto de las 5 de la tarde, de porteando hasta tu casa. Hay que estar en casa, hay que tener calmita y por eso nuestra Presidenta Gaby Gamboa dispone de este programa que de verdad se la van a pasar muy bien. También tenemos hoy un tema bastante importante, bastante oscuro el tema, no se toca muchas veces, los mitos de los deportes de gimnasios. Pues ahorita van a ver con el panel que tenemos de ponentes, nos vamos a dar una buena entretenida para saber que sí, que no, que nos aconsejan los especialistas, qué consejos nos dan aquellos que han estado en los gimnasios y qué debemos de hacer, un buen consejo y unas buenas conclusiones para que ustedes que están en casa cuando esta pandemia termina puedan acudir al mejor gimnasio y hacer el mejor deporte que les plazca. Bienvenidos a nombre de Gaby Gamboa, la plataforma de Ayuntamiento Metepec y de Gaby Gamboa. Nuevamente inviten a los que no han llegado porque en dos minutos comenzamos. Muchas gracias. Metepec, la casa de todos. Muy buenas tardes compañeros, compañeras que están en casita. Aquí estamos ya a darle en materia. Bienvenidos sean todos ustedes. Voy a presentar al cuadro de panelistas que está de lujo. Empezaré por el lado, bueno, no sé qué orientación tengan sus computadoras, pero empezaré por Alejandro Botti. Salúdanos por favor, Ale. Él es promotor deportivo y presidente de la publicación Fighters Magazine de México. Además es representante de la marca Bad Boy y MMA de ropa deportiva en México. Bienvenido, Alejandro. Gracias por tu tiempo y gracias por estar aquí con nosotros. Por el otro lado está Ricardo, el cuate Aguilar. Bueno, pues nada más y nada menos. Él tiene ya 11 años como peleador profesional de artes marciales mixtas. También se desempeña como entrenador personalizado de los deportes de contacto. Fue campeón nacional, es campeón nacional desde hace 10 años de peso completo y también fue campeón de peso semicompleto. Bienvenido, Ricardo. Gracias, William. Te solicitamos que aunque eres del norte nos ayudes y no vayas a decir palabras obscenas porque en este país... Voy a tratar de hacer mi mayor esfuerzo, pero bueno, aquí estamos. Bienvenido, muy agradecido por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, por el otro lado está Juan Valier. Juan, bienvenido. Él nada más es profesor en físico-constructivismo y coach de fitness. Él tiene su gimnasio aquí en Metepec, muy cerca de las instalaciones de aquí del instituto. Pero él fue cinco veces campeón nacional y también fue campeón, o Mister México, además de haber sido seleccionado nacional en la disciplina. Todo un honor tenerte aquí con nosotros. Juanito, gracias. Gracias, gracias. Estamos colaborando para este programa. Muy amable. Por otro lado está el doctor Felipe Jesús Oliveros. Bueno, él nada más es médico pediatra internista, fue jefe de servicios de pediatría en el Hospital Materno Infantil de Licemin, profesor de posgrado de pediatría, de posgrado en la Facultad de Medicina de la Universidad de la Autónoma del Estado de México, es coach ontológico, certificado formador de capital humano presencial y grupal, especialista en neutracéutica y neutracéutica deportiva. Y para, si fuera poco, es el responsable de todo el cuerpo multidisciplinario de aquí del Instituto del Deporte de Metepec. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y cerramos, pues nada más y nada menos. Ya lo conocen, es el rostro de los comentaristas deportivos y a quienes invitamos, porque ellos tienen otra óptica completa del deporte. Memo, bienvenido Memo, Memo Guadarrama Rueda. Él nada más tiene cinco años como reportero de información general y deporte, pero ha practicado todos los deportes de contacto, kickboxing, box, lucha libre. Así como lo vende, flaquito, le pega duro a todo eso. Pero actualmente, y es lo importante, es reportero de portal diario C1 Noticias y Combate. Memo, te agradecemos que gastes un poquito de tu tiempo y que estés aquí con nosotros. Además, tú sabes que aquí está la casa del deporte de Metepec abierta, siempre que lo necesites. Hola a todos y nada, muchas gracias a ustedes por invitarme. Pues vamos a tratar de brindar esta información a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Gracias. Como se los mencioné, es su panel, ustedes son los que mandan. El tema es muy claro. Primero, los mitos de los deportes en los gimnasios. Y como yo no sé más que de fútbol, los voy a dejar. ¿Qué para mí que es un deporte de gimnasio? Pues es el spinning, el fitness, levantamiento de pesos, la musculación. No sé, ahora hay pilates, yoga, no lo sé. Es de ustedes el tema. Los está viendo Metepec y otros lugares fuera de Metepec. Es una plataforma que estamos tratando de llevar en contingencia y que posteriormente queremos mantener a través del Instituto del Deporte. Pero hoy, denles un rato de alegría a esas personas que están en casa en esta época de pandemia. Y que por favor, antes que nada, les pedimos a todos, quédense en casa. Todos los que están haciendo el panel están en casa. Les agradecemos. Y le doy el uso de la palabra a Memo. Yo les voy a quitar los micrófonos a los otros cuatro. Tienen hasta un minuto y medio en esta primera etapa. Y después pueden ustedes ya vertir conclusiones. Bienvenido Memo, es todo tuyo el panel. Gracias. Hola, muchas gracias. Pues sí, comentarles este tema del fisicoculturismo tiene bastantes mitos. Es un hecho que, pues el desarrollo de la musculatura no es una ciencia exacta. De hecho, pues así es como se menciona. No podemos generalizarla tampoco, sobre todo en cuanto al tema de la alimentación, el uso de los suplementos. Y hay que también dividir esa parte, ¿no? Lo que son los suplementos y los anabólicos. Porque son temas completamente diferentes. No van por la misma... Nos ayudarían a definir cuál es la situación en este tema, en esta división entre los anabólicos y los suplementos. ¿Qué es lo que está bien y qué no? Y también, ¿hasta qué punto poder usarlos, no? ¿Cuál es el objetivo de usarlos y cuál es esta parte, no? De que, pues bueno, la persona busque este crecimiento muscular a través de otros métodos que no son simplemente la alimentación. Hay que también destacar que, pues, la alimentación es fundamental y no puede ser generalizada, ¿no? Todos tenemos un metabolismo completamente diferente, por lo que, pues bueno, hay que estar siempre al tanto de esta situación. No podemos utilizar simplemente los suplementos que nos recomendó el vecino de la esquina, ¿no? O trabajar en esta parte de que, pues bueno, todos trabajemos bajo una misma línea, un mismo plan alimenticio. No se puede. Todos tenemos un metabolismo diferente y eso es lo que debemos de estar trabajando, es lo que debemos de saber poco a poco, ¿sí? Hasta ahí, Memo. Muchas gracias. Doctor Felipe, te cedo el uso de la palabra. Bueno, pues sí, efectivamente. Ya nos dijo Memo, cosas que son muy interesantes, pero además también muy acertadas. Cuando nosotros hablamos de, cuando oímos a alguna persona decir, no, pues es que sabes que yo me voy a inscribir a un gimnasio. Primero debería definir, esta persona que se va a inscribir al gimnasio, ¿qué es lo que quiere hacer? Miren, con respecto de la amplitud ahora, la gama o el abanico de prácticas deportivas que se llevan a cabo en un gimnasio son verdaderamente enormes y a veces ni siquiera las entendemos. Muchas personas no saben qué son ejercicios funcionales, ejercicios de tensión dinámica. ¿Qué cosa es un insane que ahora le dicen? ¿Qué significa la calistecnia? Aquellos que incluso están arriesgando sus articulaciones haciendo ahora un tipo de calistecnia, digamos, evolucionada, que es muy rara. Y ha notado, ya también ha tocado un punto que es muy importante. Primero, el asunto de los instructores. El asunto de si es realmente la persona adecuada y capacitada, aquella que me va a entrenar, para que yo pueda tener un desarrollo físico, además cuidar mi salud, estar seguro de que no voy a arriesgar ninguna cosa y particularmente consejos nutricionales que dan todos hasta las abuelitas, eso hay que tener mucho cuidado. Particularmente el uso también de suplementos nutricionales que sí, como lo dijo Memo, hay que ponerle una clara diferencia entre qué cosa es un suplemento nutricional, es además también qué cosa es una nutracéutica. Sí, Javier, dime. Nada, yo voy a pasarle la palabra a Memo porque estás hablando de entrenadores y Memo es entrenador. Memo, ¿nos ayudas? Sí, claro. Aquí el asunto es que... Perdón, este... Cuate, cuate, te doy el uso... Ok, pues mira, sobre todo son muchos mitos, son muchas leyendas sobre el uso de suplementos y anabólicos o esteroides en lo que son los gimnasios. Por la manera que nosotros trabajamos en mi carrera, que es las artes machistas, están muy sancionados, están muy regularizados por el consumo de ciertas sustancias. Entonces, cuando estamos en una pelea no nos dejan tomar ni siquiera algo con carbohidratos, tenemos que tomar pura agua para garantizar que el resultado de una pelea sea completamente natural. Ahora, vamos a los que son los gimnasios. En los que siempre... Pre-workouts, pues siempre queremos el puchoncito más. Entonces, utilizamos los... Utilizamos lo que nos recomienda o el instructor o el compañero. Yo estoy a favor de usar suplementos alimenticios, hasta cierto punto a favor de usar las sustancias que son prohibidas, que son simplemente para un mejor desempeño, para un mejor desarrollo muscular. Pero la cuestión aquí es que están sancionadas a nivel profesional. Cuando no eres una persona que está a nivel profesional como peleador, o sea, que no tienes una prueba de dopaje, puedes utilizar las sustancias que quieras. Y yo estoy a favor de eso, de dar un puchoncito extra a alguna persona que está entrenando o que no tiene una buena alimentación, o que no tiene una buena guía, o que simplemente se mata en el gimnasio y no está utilizando adecuadamente los suplementos o adecuadamente su dieta. Entonces, yo sí estoy a favor completamente de lo que son los suplementos. De todo tipo de suplementos yo he utilizado, tengo utilizando muchos años. He utilizado también algún tipo de esteroide. Tuve una lesión en mi rodilla, donde se me recetó. Utilizaron unos esteroides para la... Tengo unos injertos en las rodillas, injertos de ligamentos, injertos de tendones. Entonces, si yo no hubiera utilizado esas sustancias, o sea, a lo mejor no hubiera podido volver a mi actividad normal, que es mi actividad normal, es la de ser profesional. Entonces, yo estoy completamente a favor de todos los suplementos. Juanito, tú tienes mucha gente, Juan Valier, tú tienes mucha gente amateur en tu gimnasio. ¿Qué opinas de eso? Ya hablo del lado profesional, ahora del lado amateur. Ok, vamos a hacer la diferencia de lo que es anabólico y esteroide. Anabólicos, estamos desde los suplementos, son anabólicos. Aminoácidos, vitaminas, minerales, son anabólicos. Lo que yo voy a estar en contra es sobre los esteroides. Los esteroides son los que llevan hormonas sintéticas, los que son más perjudiciales y no se toman bajo una supervisión médica o recomendación médica, son los que te pueden perjudicar. Entonces, los anabólicos, permitido. No permitido, los esteroides. Es la diferencia de esto, ¿no? Entonces, hasta la tortilla es anabólica, ¿no? No es esteroide. Ahorita nos lo vas a explicar. Ale Botis, tú vendes productos, yo no estoy diciendo que vendas anabólicos, pero vendes productos para artes marciales mixtas. ¿Qué opinas tú? No, de hecho, también vendemos un poco del tema de suplementación y todo esto. Ah, qué bueno. Pues mira, principalmente hay que entender que es algo en crecimiento. Es un negocio que crece a nivel México 20%. Es 20% el mercado, es muchísimo el crecimiento, ¿no? Para que lo dimensionen, el 20% de 400 millones de pesos, que es ahorita lo que se está moviendo más o menos. Entonces, es muy importante primero ver que hay un crecimiento o una necesidad por parte de los consumidores, sea profesional o sea amateur. Las personas están queriendo consumir todo este tipo de procesos, ¿no? Para mí lo más importante es que siempre sea de la mano de un profesional, porque sean anabólicos o sean esteroides, puede causar un daño hacia el cuerpo. Si tienes diabetes, si tienes hipertensión alta, que te dan cierto tipo de cosas, ¿no? Desde un BCAA, hay muchos, muchos suplementos que no sabes qué va a pasar. Entonces, no, digo, yo voy mucho sobre la opinión del doctor que decía, hay que especializarnos, ¿no? Y si vas a tomar algo, sea dañino o no, desde el punto de vista de un entrenador, yo creo mucho en el tema médico, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con cenar, donde hay expertos en el deporte donde llevan las cosas y donde hemos visto que te puedes, que te puedes, si tienes obesidad, te puedes sacar una trombosis o muchas cosas, ¿no? Te puede disparar enfermedades que tú ni siquiera tal vez tenías o tienes el ácido úrico alto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que no es un juego, hay un consumo muy fuerte y como decía el cuate, o sea, el mayor consumo de las personas es voy al gimnasio y me receta mi coach o me receta o me tomo lo que me está, que veo que funciona en la otra persona. Pero es muy importante que es un mito, ¿no? Te va a funcionar lo que le funciona a la otra persona. Gracias, gracias. Hacemos un corte, es el primer corte, ya tuvieron la participación. Les agradezco dos minutos, no se vayan al público. Regresamos en 10 segundos. Metepec, la casa de todos. Hola, mi nombre es Argentina Martínez Aguilar, activador físico del Instituto de Cultura Física y Deporte de Metepec, coach fitness grupal, certificada. Te invito a que te sigas activando para que tu mente siga conservándose sana y, en consecuencia, tu cuerpo también pueda obtener estos beneficios ante esta contingencia. Terminando la misma, te espero en el parque de San Gabriel, de 8 a 9 de la mañana, de 11 a viernes, para que te sigas activando conmigo. Cuídate. Hola, buenos días, amigos. Yo soy Belinda Velasco, instructora fitness, con 21 años de experiencia, con varias certificaciones, pilates, baquetas, gimnasia aeróbica. Pero estoy aquí para invitarlos a que obedezcamos todas las indicaciones que nos den las autoridades de salud para que esta pandemia termine pronto, baje la curva. Y, pues, obedezcamos, busquemos qué hacer, pero los invito a que se activen desde temprano aquí en las clases de Metepec, del ayuntamiento, busquen el link o se los compartimos aquí mismo y los esperamos. Queremos que esto pase pronto todos, entonces obedezcamos. Quédense en casa, por favor. Un abrazo desde aquí y ánimo. Hola, amigos. Soy Aldo Daposo, director técnico y preparador físico de fútbol. También soy el coordinador de los programas de fútbol del INCUFIDEN de Metepec. Te pido que hagamos un esfuerzo, que nos quedemos en casa. Sabemos que es difícil, pero entre todos podemos hacerlo y salir de esta contingencia lo antes posible. Ánimo, únete, quédate en casa. Ya estamos de vuelta. Ya todos hicieron su primera aportación. Muchas gracias. Yo nuevamente les cedo el uso de la palabra Memo, porque nosotros desde un punto de vista de deportistas externos, yo hice mucho fútbol, sigo sin entender que es anabólico, que es esteroide, y Juanito, una tortilla, entonces ya me estoy dopando, no entendí. Ahorita les abro los micrófonos a todos, pueden participar, levantar la mano, haremos otro corte, alrededor de 7, 8 minutos. Te cedo el uso de la palabra Memo. Hola, otra vez. Sí, claro. Bueno, sí, hay que tomar muy en cuenta esta división. Hay que definir bien los conceptos entre anabólicos, esteroides. Los suplementos, pues bueno, como bien mencionaban, hay que estar, muchos dicen que están a favor, a contra. Es lo que son, es un suplemento, ¿no? Es un complemento alimenticio. No podemos nada más dedicarnos a usar los suplementos como, pues, este alimento previo o a la postre de hacer ejercicio. También se debe de sumar esta alimentación, una alimentación balanceada, que obviamente, pues, se da con oteólogos y especialistas, ¿no? Y fisicoculturistas. Sin embargo, pues bueno, hay un tema muy interesante. Aquí anduve indagando en lo que es el tema de los esteroides. Y pues, bueno, hay, por ejemplo, la Federación Internacional y el Comité Olímpico Internacional, pues, tienen, pues ahora sí que prohibidos estos esteroides, ¿no? Sin embargo, pues bueno, vemos a fisicoculturistas que han sido campeones, que han sido Mister Olimpia, que han sido, y pues bueno, han tenido grandes... No lo dijeron por ti, Juan, ¿eh? No, no. No, no, bueno. Es este... Con pura atún. Y arroz, ¿no? Con pura atún y arroz. Yo me quedé, Memo, discúlpame, yo me quedé en que el que iba al gimnasio era atún, arroz y a darle. Felipe, tú sabes mucho de este tema, de tema científico. ¿Qué hay de esto, Felipe? Efectivamente, miren, pues Alejandro nos dijo algo muy interesante y muy cierto. Curiosamente, cada vez más personas están interesadas en participar en el deporte. Curiosamente, la mayor parte de las personas están interesadas en un gimnasio, pero hay muchísimos gimnasios y ahora hay muchísimos instructores. El asunto es preguntar la profesionalización. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando todos con personas profesionales y ya han tenido logros. Pero, ¿qué tal y todas las personas que van a gimnasios en donde hay una persona que está físicamente bien, que está como improvisado, que da consejos nutricionales porque a él le ha funcionado? Y aquí podemos decir que ciertamente nosotros vamos a participar en actividades físicas que finalmente la consideramos como un juego porque todas estas actividades son lúdicas. Pero este juego no es un juego, ya lo dijo Alejandro. Este juego es un juego serio. Primero, para poder ir a un gimnasio se necesita confirmar que nuestra fisiología y nuestra anatomía están apropiadas. Muchas personas en un gimnasio han sufrido infartos y son personas jóvenes. Muchos en la cancha de fútbol han sufrido infartos. Ustedes lo ven, se desploman y salen de ahí. Resulta que murieron porque tienen una malformación cardiovascular y nadie lo descubrió. También tienen malformaciones en el cerebro. Todos, antes de decidir en la gimnasio, necesitan primero una valoración médica. Y ya lo dijeron. Es mejor hacerlo de manos de un profesional y no de manos de aficionados. Sí, doctor. Es uno de los principales riesgos. Pero, perdón, pero nosotros, porque ya estamos tratando con profesionales, pero ¿qué hay de la gente? Estamos llegando a Metepec, prioritariamente a Metepec, pero no estamos limitándonos a Metepec. El cuate Aguilar, según la historia que yo tengo, el cuate Aguilar es un ejemplo de vida. Este, pero ¿tú qué le dirías, cuate, a tus cuates que van iniciando y que están perdidos por ahí en un gimnasio en donde los gimnasios son de, bueno, los rings son de lazo? Sí, aquí lo que pasa mucho con nosotros es que sale cada improvisado. Hay gente, obviamente, aquí son trancasos. Entonces, hay gente que trae nato, que es nato para pelear. Entonces, que se pelean en la calle dos, tres veces, que llega a un gimnasio, le gana a dos, tres personas que están entrenando amateurs o que son, digamos, no profesionales, pero que ya tienen una carrera, pues algún grado de algún arte marcial. Llega el callejero, el peleador callejero, como comúnmente lo llamamos, y les da una arrastrada al que está acostumbrado a pelear por puntos, al que está acostumbrado a andar con disciplina. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Hacen eso, dan una arrastrada a algún cinta negra de algún arte marcial, que el cinta negra, pues es cinta negra porque es duro. Los papás lo llevaron toda la vida y pagaron al profesor los exámenes. Entonces, obviamente, pues, cronológicamente hay que cumplir como arte marcialista. Entonces, estas personas llegan, le dan una barrida a un instructor, a un profesor, a alguien que ya está entrenando. ¿Y qué hace? Hacen una pelea amateur, dos peleas amateur, y de repente ya es profesor, y ya es el profesor Chito Pérez, ya es el profesor este, ya es el profesor... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa persona abre un gimnasio chiquito con unas instalaciones precarias, con unas instalaciones chicas, sin meterle ningún tipo de capital. Entonces, él se toma, no sé, un pinole, como somos allá en los norteños, y le hace bien. O sea, a lo mejor el chavo trabaja la obra y está macizo de estar cargando tabiques. Y piensa la gente que se va a poner como él, porque él tiene, también tenemos que meternos aquí, el doctor me va a dar la razón, que también es mucho de genética. Si tú genéticamente eres apto para ser deportista nato, porque habemos, yo me considero un deportista nato, que he practicado varias disciplinas a nivel profesional. Llega la persona, como te digo, Juanito, y empieza a abrir su gimnasio, y empieza a dar clases, y empieza realmente a destruir una formación de deportistas, donde especialmente, lo que estamos hablando, los mitos, empieza a recetar suplementos, a poner dietas, a poner pomadas, a dar inyecciones. A pomadas de la tía. A mí sí me funcionó la pomada de la tía cuando era joven. Oye, cuate, déjame decirle a Botis, porque lo que tú estás diciendo le cae como anillo al dedo. Botis está muy metido en el tema federativo, porque entonces tú ya estás hablando de un tema que va más allá del gimnasio. Ahorita te doy la palabra, Juanito, pero quiero que Botis me opine algo de lo que tú estás diciendo, porque entonces ya no cae en el tema solamente de los que abren los gimnasios o de los doctores. ¿En dónde cae esta responsabilidad, Alejandro? No, yo creo que la responsabilidad cae dentro de cada quien. O sea, es muy importante entender esto, porque como federación, nosotros, como bien dices, yo estoy mucho en el tema federativo por la Federación de Artes Marciales, ¿no? Y estamos muy informados de lo que puede pasar con una persona, como decía el doctor. Oye, ¿por qué le dio un paro cardíaco a él? Por ejemplo, nosotros, antes de cada pelea, no se pueden tomar ni siquiera un aminoácido, ¿no? Que sería un anabólico. Está fallando un poco. El ritmo cardíaco más el ritmo cardíaco por la actividad física, paro cardíaco. Entonces, nosotros cuidamos mucho eso y estamos muy, muy metidos en el tema estrictamente, porque nuestro deporte, a pesar de que es un arte marcial, la gente lo puede visualizar como pelá de perros, ¿no? Entonces, cuidamos mucho que no vayamos a tener un accidente y estamos muy metidos sobre este tema. Yo creo que la responsabilidad es de cada quien de informarse y acercarse. Tienen la obligación de que si quieren hacer algo, te acerques a un profesional. ¿Por qué? Porque te cambio el ejemplo. Te vas a una expo fitness y ves a todos los, disculpe, profesor, pero a todos los mamadísimos, los mamados, todos sus miles de suplementos, sus botes, comprando todo, y tú te paras a cualquier stand y tanto el cuate que te vende como el cuate que está comprando en el 90% de una fitness expo, saben todo, o sea, saben todo entre comillas. Los gurús de la alimentación, claro. Porque están mamados, o sea, y al final de cuentas entras en la forma de ver las cosas, ¿no? Porque la forma de ver las cosas también tengo un punto de vista, cuando platicando con gente que está súper fuerte, ¿no? No somos quién para juzgar, yo mucho menos, yo estoy en el tema deportivo, pero luego confrontas mucho esto de, ok, pues trágate tu gancito y a mí déjame, me trago mi suplemento, mi proteína o mi chocho, ¿no? Juanito, ¿qué traen contra los mamados? ¿Qué traen contra los mamados, Juanito? Déjame acabar el punto nada más. Acabando mi punto de vista es que muchas veces las personas no generan esta obligación de ellos de acercarse a un profesional, ellos se empiezan a volver fuertes, musculosos o mamados, o no de los mamados, pero todos saben del tema, ¿por qué? Porque hay información en internet, es una era digital donde yo me meto a internet y ahorita te digo qué es el tema que quieras, ¿no? Y cuando sale el instructor exprés. Y no es así, entonces hoy vemos una plaga, porque para mí es una plaga, de profesores, de instructores, de nutriólogos, de coaches nutricionales, que no son expertos, ni siquiera un nutriólogo. Un nutriólogo es un licenciado. Para mí un nutriólogo lo respeto cuando tengo una especialidad. Por ejemplo, nosotros los nutriólogos que tenemos en Senar son nutriólogos que tienen maestrías y varios especializados o posgrados. Porque si no, ¿qué vas a ver? Es como un psicólogo, ¿no? Un psicólogo, pues la gente puede ir al psicólogo, pero es un licenciado que apenas está. Es como ir a operarte del corazón con un médico. Es un médico que no tiene una especialidad. Ya nos diste otro tema de debate que vamos a tener próximamente, que es la falta de capacitación y certificación en el deporte en México. Estamos para llorar y creo que ahí hay una parte fundamental de este tema. Antes de cerrar, le damos el uso de la palabra, Juanito. Cerramos y volvemos en el otro bloque. Ok, ok. No es tanto lo que te tomes. Creo que el tiempo de entrenamiento, la masa muscular se va obteniendo a través de muchos años. No es lo que te tomes. La verdad es tu disciplina. El bote de proteína, la sustancia que te metas no te va a poner fuerte. Todo es un complemento de trabajo de años. Hay chavos que van a mi gimnasio y me dicen, oye, quiero competir el próximo año. ¿Cuánto has entrenado? No, pues no. Apenas voy a empezar. Híjole, le dije, hay que ver primero tu genética. ¿Hasta dónde puede? ¿Y cuánto tiempo te lleva para hacer masa muscular? Hay cuerpos que, por decir, la genética de Arnold Schwarzenegger fue para ser físico-culturista. Ajá. Entonces, creo que va... Ahí depende del buen entrenador y decirte qué y cuánto necesitas para poder competir. Te juro que en mi gimnasio van chavos que, oye, quiero competir. Vamos a entrenar. Te enseño a entrenar. Ajá. Y sobre la marcha, sobre eso. Y estoy de acuerdo contigo. Mi punto es más sobre, al contrario, admiro la disciplina porque para todos se necesita disciplina. Necesitas disciplina. Hasta para llevar la dieta. Necesitas disciplina para ser Mr. México, lo que ganaste, ¿no? Entonces, cualquier persona que tiene masa muscular, claro que se respete y tuvo disciplina. Lo que yo estoy diciendo en comentario a lo que me dice Winder, qué opino o qué pasa, es que la gente no ve a costa de qué. Tal vez tú le dices, oye, métete esto, métete tal, tal, pero ¿qué va a pasar? Es algo nuevo que nosotros estudiamos en el deporte como federación y a nivel internacional. Nosotros, como dijo Winder, estamos muy metidos en el tema de artes marciales. Y uno de los temas de los que fue hace dos años, tres, un tema muy fuerte fue la regulación de las sustancias, donde lo único que se permitía era, después de muchos años de quitar las sustancias, era el TRT. Y decías, oye, pues, ¿qué tan daño es el TRT? Solo te metes testosterona en dosis y realmente no te hace nada. Cuando quitamos la testosterona, bueno, digo quitamos porque me... Todos se fueron para abajo. ...de las artes marciales. Todos se fueron para abajo. Y físicamente los veías ya sin músculos, como estaban de trabadísimos. Yo fui de esa época, ¿eh? Yo fui de esa época, Ale. Oye, te voy a interrumpir, te voy a interrumpir para hacer el corte y regresamos al siguiente bloque. ¿Les parece? Diez segundos, por favor. Metepec, la casa de todos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Leti Rodríguez, soy activador físico del Instituto del Deporte de Metepec. Soy certificada en ritmos latinos. Te invito que cuando termine la contingencia, yo estoy en el Parque de San Jerónimo, Chihuahualco, dando clase todos los días de 8 a 9 de la mañana. Vamos a quedarnos en casa. Te invito a que cuides a tu familia y sobre todo a los adultos mayores. Gracias. Hola, soy activador físico del Icutidem. Mi nombre es Alma. Soy certificada en Bike Fitness y en algunas otras modalidades. Por este momento, o en la actualidad, estoy trabajando en San Bartolomé y en la zona de Ocotitlán. Te invito a que sigas cuidando de ti y de los tuyos para que nosotros podamos estar juntos en un futuro terminando esta contingencia. Lávate las manos constantemente. Gracias. Hola, mi nombre es Cintia. Soy activadora del Icutidem. Soy instructora de varias modalidades y te traigo un mensaje súper importante. Hidrátate mucho, toma mucha agua, haz ejercicio, eso mantendrá tu mente ocupada. Quédate en casa. Hola, mi nombre es Carmen Leticia, activadora del Icutidem. Estoy certificada en varias modalidades. Te recomiendo quédate en casa. Pasando esta contingencia, nos veremos pronto en el Parque Casablanca. Listo, bienvenidos nuevamente. Te interrumpí, Ale. Perdón, me decías que cuando se quitaron los esteroides el deporte bajó. Bajó y no los esteroides, se quitaron todos. Lo único que se permitía en las artes marciales, que es regido más que nada por el UFC, era el TRT, que es una substancia, digamos, que muchos doctores decían, no, no es tan dañino, no sé qué. Pero al final la comisión usada, cuates, si no me recuerdo, que regula todo el tema hasta en la limpiada de cuestión de suplementación y que no es positivos, decidió no hacerlo porque había peleadores que lo tomaban, pero otros peleadores decían, oye, tú me puedes comprobar qué va a pasar con mi cuerpo en 20 años. Estamos hablando de un nicho nuevo que no sabemos todo. O sea, disculpe, profesor, pero usted no se ha muerto. No sabemos, y no le deseo el mal, pero no sabemos qué va a pasar. Y admiro mucho la disciplina que tienen, porque para todos se ocupa disciplina, no va por ahí. Yo sé que es en esta disciplina y que no todos lo pueden lograr, pero el tema de las substancias es, no sabemos qué va a pasar con los cuerpos, con tu corazón, de qué te moriste, no sabemos que el desgaste físico que le metemos al cuerpo por meter todas estas substancias. Esa es la razón principal por la que se canceló a nivel deportivo. A ver, Memo, te voy a dar la palabra con una pregunta. ¿Sabes cuántos años ha llevado a la CONADE la certificación para tener su propio laboratorio de ciencias aplicadas al deporte? ¿Y sabes en qué estado está, Memo? Díselos a los compañeros. Bueno, antes de contestar eso, pues quiero también sumar al informe de Alejandro, que sí, tiene mucha razón. Hay que tomar en cuenta también que los suplementos, la mayoría de estos, a veces se encuentran en un mercado negro, no con especialistas, no con gente que de verdad sabe del tema. Incluso a veces hasta el mismo dueño del gimnasio que el instructor, que nada, él es el que te está vendiendo este tipo de anabólicos. Es el negocio. Es el negocio, exacto. Y pues bueno, ellos con tal de ganar más dinero, pues a ellos les conviene que tú no sepas ni lo que te estás metiendo, ¿no? Pero entonces tenemos a un montón de deportistas, de fisicoculturistas. Hay una lista enorme que pues han tenido varios problemas, diversos problemas, como Andreas Manzer, como Ciel Smith, Greg Cobars, que pues bueno... Ronnie Coleman. Ronnie Coleman, que no, ahorita, digo, los que mencioné ya fallecieron y fallecieron de 30, 40 años. Ronnie Coleman es de los pocos que ha este... que afortunadamente... La ha librado. Pero, pero las condiciones en las que se encuentra que ya no puede caminar Ronnie Coleman, es lamentable, ¿no? Es un problema por el uso excesivo de este tipo de sustancias. El tema de la CONADE, pues la verdad es que lo desconozco, ¿no? Pero... No han podido certificar. No tenemos un laboratorio que certifique las pruebas o los exámenes que se hagan a nivel deportivo en el país. Los tenemos que mandar a Estados Unidos, los tenemos... Ok, será otro tema. Yo, yo les pregunto una cosa y por qué propusimos el tema en gimnasios. Porque a un gimnasio no solamente va un deportista de artes marciales, un Mister México, un... O sea, a un gimnasio... Para la persona promedio. Van futbolistas, van gimnastas, van levantadores de pesas, van andarines. Yo no sé si de ahí muchos deportistas mexicanos te saquen las malas o las buenas mañas. Es por eso la pregunta, Felipe. ¿Dónde adquiero yo un suplemento? Ya sé que Alejandro lo tiene, que Juan lo tiene en su gimnasio. ¿De dónde más saco yo esas dietas para poderme fortalecer? Ah, miren. Bien, ciertamente las redes, como ya lo ha mencionado también Alejandro, han ocasionado que el monopolio del conocimiento de los especialistas se haya pulverizado y además hoy se tenga muy poca credibilidad. ¿Qué significa certeza? ¿Qué significa suposición? ¿Qué significa profesionalización? Recuerden que todo deportista está basado en los aspectos de nutrición y en un aspecto disciplinario. todos los deportistas ya lo dijeron. No es el chocho el que le pone más fuerte, es su constancia y su trabajo además de una constitución genética. Pero hoy sabemos que la suplementación debe tener funciones epigenéticas. Hoy lo más nuevo que se conoce en el mundo se llama influencias epigenéticas que nosotros incluimos en nuestros cromosomas para que podamos modificar incluso nuestra propia genética cargada de un momento determinado. La epigenética hoy nos está revelando cantidades enormes de información que hace que la suplementación nutricional tenga la habilidad para señalizar mis células y volverlas más resistentes, más fuertes, más longevas y más eficaces. El ejemplo de Arnold Schwarzenegger por ejemplo que lo decían. Claro que utilizó TRT, eso está perfectamente demostrado. Y Arnold Schwarzenegger todavía está vivo pero que tiene tres bypass que le hicieron operaciones cardiovasculares porque ya se les habían tapado las arterias. ¿Qué sucede cuando no utilizas una sustancia? Otro tema, tuvo dinero para atenderse porque es el que contiene. Claro, naturalmente. Arnold Schwarzenegger está vivo porque pudo operarse en los mejores hospitales en Estados Unidos. Pero otra persona ya lo hubieran cafeteado y estuviera en un mausoleo. Aquí el punto es porque se ha permitido en términos generales desde el punto de vista de regulación ya alguien lo dijo que es completamente necesario y absolutamente urgente que se regule el hecho de aquellos consejos nutricionales. La nutrición es una base fundamental de la salud y es la base fundamental del crecimiento y desarrollo musculares así como también de la longevidad en las personas. Pero sucede que ya lo dijeron también un nutriólogo general no puede dar nutrición en el deporte a menos que sea especializado y que conozca cuánto se desgasta una persona qué cosas debe reparar cuáles son los mejores suplementos nutricionales señalizados a través de nutracéutica para que lo pueda lograr y además también influir en su epigenética. Hoy se sabe perfectamente bien que la genética es el genoma que nosotros tenemos si tenemos esa forma de cuerpo. Pero podemos construir y después podemos construir y después heredar una forma diferente del cuerpo modificando nuestra epigenética y ahí está la clave de todo este asunto. Hay especialmente suplementos nutricionales basados en nutracéutica que sí son seguros y hay otro montonal de suplementos nutricionales que tampoco son de evolución. Sí, efectivamente abusadillos porque hay muchos suplementos nutricionales que se supone que son construido masa muscular, etc. Todo eso es falso. Lo que la construye es una alimentación apropiada, un esfuerzo apropiado y una conducción apropiada con respecto de consejos nutricionales pero además consejos como todos estamos viendo en este panel todos son profesionales. Pero tú ya lo mencionaste cuate, mira el punto es ir con cualquier persona que no sabe nada que se le ocurre que debe comer determinadas cosas y al cabo de los tiempos tal vez obtenga buenos resultados en el breve periodo de tiempo. Pero ¿qué pasará con su salud a largo plazo? Tú mismo ya tienes cirugías que te han tenido que parchar por los francazos que te has tenido que hacer. Y eso que tienes una constitución física realmente como fuerte pero sucede ¿qué tal con unas personas que son así los flaquitos que ellos tienen la ilusión? Sí, que no tienen una buena alimentación claro. Claro, no solo es alimentación también es una buena guía y aquí el punto es que pues todos estaremos de acuerdo en que hoy el internet ha hecho que con un simple video de YouTube alguien pueda decir que es profesional y ponen en gimnasio y entonces a todos se los anda chamaqueando. Está bien, está bien Felipe pero me hablas de regulación Juan, en tu gimnasio ¿quién te regula? ¿quién te visita? ¿son temas de salud o son temas de deporte? ¿son temas del instituto del deporte? ¿son temas de la federación? ¿quién te visita Juan a tu gimnasio? ¿quién te hace caso? De toda índole entonces creo que los gimnasios son públicos entonces ahí recibes yo me rijo por la Federación Mexicana de Ejecutivo y Ejecutivo mis certificaciones son de Federación Mexicana pero el gimnasio es público va desde nadie lo regula exacto o sea tú tienes una afiliación a una disciplina deportiva federada está bien como puede ser artes marciales box etcétera pero a final de cuentas no es contra el gimnasio es contra todos los gimnasios que están fuera de esa regulación de la que habla Felipe ¿de quién es la responsabilidad del sector salud para ver que los los suplementos desde hace un año ya la la salubridad de aquí del estado ha tomado cartas en el asunto te piden ahorita para vender suplementos tener una licencia de hecho realmente yo casi suplementos no vendo por cuestiones de de salud porque creo que uno como este entrenador y como dueño de gimnasio lo más recomendable es que la persona visite al nutriólogo pero como decía Felipe creo los nutriólogos a veces le impiden a los socios que primero bajen de peso con dieta porque la grasa la van a hacer dura y la dieta que le da a él creo que ahí hay mucha confusión entonces mi trabajo es convencer que tienes que hacer ejercicio aún tengas que ir con el nutriólogo yo creo que de acuerdo yo creo que Winder que uno de los temas complicados es que realmente yo no veo un organismo que dirían que es el de la salud y la cofepris en conjunto como en Estados Unidos la cofepris ha hecho mucho negocio últimamente porque es lo que iba a tocar realmente la cofepris para meter un producto es el que se supone que te dice si sirve tu producto si incumple normas o no en Estados Unidos el FDA tú no puedes meter un producto y te caen y te levantan y aquí en México pasa donde oye a mí me pasa tengo un producto que no me aprobaron allá te lo vendo y lo pongo en México y tenemos cualquier químico te hace el huevo en polvo y ya te lo vendo la verdad creo que el otro el otro tema interesante Winder fuera de la regulación que no hay regulación realmente aquí es más negocio del o quieres negocio de eso dilo tocando otros temas pero no hay regulación ni siquiera porque ni siquiera hacen buen negocio de eso aquí hay un periodista ahí le puedes dar carnita para investigar así es que dilo quien es el culpable no la realidad es que el gobierno general no hay nadie que lo regule es como vuelvo al mismo tema el tema del psicólogo y el tema del nutriólogo nadie los regula si me da una dieta mala no es como el doctor que si es tan más acá y que ven que tengas tu certificado y tu número de tu cédula tu cédula y todo aquí no aquí es como no importa pero fuera de tocando el tema otra vez al deportivo qué pasa y por qué tenemos tantos mitos y tantas cosas malas tanto buenas como malas pero en los gimnasios es porque pasa el otro fenómeno oye te quieres cuidar llegas con el coach llegas con el instructor físico con quien llegues nutriólogo come salmón toma esto oye quieres implementarte bueno este producto es cero carb si lo ocupas o este producto es tal cuesta tanto híjole está difícil mejor me voy por mis dos botes a GMC o al mercado de proteína que tal vez ni te van a servir de nada o traer o a te pito a comprar una proteína pirata ese es el otro tema que pasa aquí es caro cuidarse y es muy caro cuidarse y si quieres sacar músculo es caro es una inversión o sea si traes si estás mamado traes una inversión fuerte en ti si hay que comer nosotros me dan 10 segunditos vamos al tercer bloque para que empecemos a sacar conclusiones por favor METEPEC la casa de todos hola mi nombre es Argentina Martínez Aguilar activador físico del Instituto de Cultura Física y Deporte de METEPEC coach fitness grupal certificada te invito a que te sigas activando para que tu mente siga conservando esa sana y en consecuencia tu cuerpo también pueda obtener esos beneficios ante esta contingencia terminando la misma te espero en el parque en San Gabriel de 8 a 9 de la mañana de domingo a viernes para que te sigas activando con el grupo cuídate hola buenos días amigos soy Belinda Velasco instructora fitness con 21 años de experiencia con varias certificaciones pilates skin baquetas gimnasia aeróbica pero estoy aquí para invitarlos a que obedezcamos todas las indicaciones que nos den las autoridades de salud para que esta pandemia termine pronto baje la curva y pues obedezcamos busquemos que hacer pero los invito a que se activen desde temprano aquí en las clases de METEPEC en el ayuntamiento busquen el link o se los compartimos aquí mismo y los esperamos queremos que esto pase pronto todos entonces obedezcamos quédense en casa por favor un abrazo desde aquí y ánimo hola amigos soy Aldo Daposo director técnico y preparador físico de fútbol también soy el coordinador de los programas de fútbol del INCUFIDEN de METEPEC te pido que hagamos un esfuerzo que nos quedemos en casa sabemos que es difícil pero entre todos podemos hacerlo y salir de esta contingencia lo antes posible ánimo únete quédate en casa hola amigos y amigas de METEPEC soy Marisol Loza activador físico de INCUFIDEN durante esta contingencia te invito a que te quedes en casa te hidrates y comas sano recuerda que METEPEC te necesita sano te interrumpí Ale bueno pues mira cerrando conclusiones desde mi punto de vista es que tenemos tres principales problemas el primero es que tenemos una era digital donde puedes encontrar información y creo que tenemos la responsabilidad todos de educarte y decir sabes que lo que voy a consumir es esto y por qué y cuestionarte es tu obligación el segundo problema es que tenemos un mercado que no está regulado entonces puedes encontrar lo que sea y el tercer problema que tenemos en el mercado es que el costo beneficio de los productos puede ser o muy caro o muy barato entonces el otro problema que tenemos es que si quieres tomar algo bueno algo que te sirva cuesta caro y la gente no todo lo paga en su mayoría sí porque hay que entender que hay varios hay varios segmentos de gimnasios y hay varias disciplinas que se hacen en los gimnasios hay gimnasios aquí en METEPEC Winder cualquier que sea la disciplina cualquier que sea el gimnasio o sea lamentablemente los alumnos los usuarios confían en el entrenador y es lo que se van a tomar al final de cuentas es al que le van a preguntar pueden ir a investigar a plataformas pueden ir con con dietistas con todo tipo de médicos con nutriólogos pero al final de cuentas el usuario en el que va a confiar va a ser en su entrenador porque hay un vínculo entre nosotros bueno loco estás desde el momento que estás en las artes marciales mixtas cuate voy a pasar al tema de conclusiones yo le pediría a Felipe que concluyéramos cuál es la idea dejarles al público algo en especial tanto aquel que quiere entrar a un gimnasio aquel que ya está en el gimnasio no es una recomendación particular no es que vayan al gimnasio de Valier o que vengan acá al instituto es solamente un contexto de qué opinan y qué beneficios o qué le aconsejan al televidente a la gente que nos está viendo en la plataforma para que si quieren hacer ejercicio lo tomen con las precauciones debidas te cedo el uso de la palabra Felipe por favor hasta por minuto y medio pues efectivamente ya lo ya lo dijeron detrás de un gran profesionista y un gran plan de nutrición pero no dejes tu salud en manos de aficionados ese es mi principal consejo no dejes tu salud en manos de aficionados verifica que las personas quienes se están haciéndose cargo quienes les entregas tu confianza para cambiar tu cuerpo para acondicionarte físicamente no importa cuál sea el deporte ten cuidado y ve que sea una persona que está perfectamente capacitada y que tenga todos los conocimientos necesarios porque en términos generales las personas que son aficionados puedes tener tal vez mejores buenos resultados en el corto tiempo pero vas a tener muchas consecuencias en el largo tiempo y tu salud no es nada más de un rato tu salud es para siempre así que mejor acude a sitios en donde todo es profesionalizado y todo tiene garantías que por si no existen garantías pero te correrás mucho menores riesgos cuando lo haces con personas que están capacitadas realmente para darte orientación nutricional y orientación de entrenamientos esa sería mi conclusión y aprovechamos para hacer un comercial que es válido es nuestra plataforma el doctor Felipe con todo su equipo de trabajo está aquí en el instituto del deporte obviamente ahorita no por el tema de pandemia pero créanme es un cuerpo multidisciplinario bastante experimentado y todo aquel ciudadano de Metepec de Toluca de San Mateo que quiera venir con él venga aquí a la unidad de la hortaliza aproveche para hacer el comercial Felipe porque es importante es importante porque aparte aquí es completamente económico entonces gracias Felipe iríamos con Juan Juan por favor lo benéfico del entrenamiento con pesas hasta en mujeres y aclaro que no te hace masculina ok creo que es otro mito también esto de que la pesa te va a hacer como hombre no entonces tiene muchos beneficios el entrenamiento con pesas desde fortalecer tus huesos evitar la osteoporosis mejora tu sintetiza mejor la proteína quemas muchas calorías y yo lo que recomiendo también es que busquen gimnasios que sean certificados que tengan entrenadores certificados que no te den una rutinita de una semana en un mes te la cambian que busquen gimnasios donde el trabajo sea personalizado muchas gracias en mi gimnasio en mi gimnasio yo doy el trabajo personalizado no les doy rutina por mes sino siempre que vas al gimnasio tu entrenamiento es personal pues muchas gracias Juan también aprovechamos para hacer el comercial Juan con toda su experiencia 19 años trabajando en su gimnasio está aquí muy cerca de la hortaliza en la avenida gobernadores ¿qué número Juanito? 390 390 siempre me equivoco entonces el que guste estar aquí con Juanito muy agradecidos Juan les cedo el uso de la palabra Memo por favor sí pues bien como lo comentaba el profesor Juan pues hay que también tomar en cuenta este mito de las mujeres que las va a convertir o se transforman en hombres y pues esta división de suplementos complementos alimenticios y anabólicos bueno son pues es lo que son es un complemento no hay que pues tomarlos como ya un plan nutricional y pues preferible ¿no? mejor gastarse un dinerito más en conseguir a un nutriólogo a un especialista que nos hable y que nos trate el tema específicamente de acuerdo a nuestras metas a pues ir con cualquier hijo de vecina que nos dé cualquier producto del mercado negro ¿no? hablas de la pomada de la campana ¿verdad? que yo me ponía para jugar bueno gracias Memo gracias este cuate tu conclusión por favor no pues este muy interesante la mesa antes que nada muchas gracias por tomarme en cuenta y yo estoy completamente a favor de lo que son los suplementos alimenticios el trabajo de pesas yo hice pesas he hecho pesas toda mi vida desde los 13 14 años estoy completamente de acuerdo con Juan que es un mito no te vas a poner mamado de la noche a la mañana es un tema de mucha disciplina de mucha alimentación y este la conclusión es y siempre lo digo acércate a los profesionales ¿qué nos pasa que los profesionales tenemos el cáncer del preparador del entrenador que como yo ataco mucho a los improvisados y van a cobrar más barato entonces como decía ahorita hay que invertirle poquito yo con el currículum que estoy escuchando de Juan yo confiaré en que él me 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 cura una dieta ¿por qué? porque ya logró algo que no cualquiera lo logra ahora todo hay que la unión nace la fuerza entonces tienes que hacer cualquier deportista tienes que correr tienes que hacer cardio tienes que hacer pesas tienes que hacer calistenia nosotros que somos artes marcialistas yo hago judicio brasileño hago artes marciales mixtas entonces me tengo que apoyar en todas las demás disciplinas para tener un mejor desempeño pero ¿qué es lo que pasa? que cuesta entonces la gente está acostumbrada o no quiere pagar ese monto extra para estar con un profesional entonces ese es mi consejo para todos acércate a los profesionales tanto de nutrición este de todo lo que es físico y también hay que tener muy abierta la mente a estar siempre aprendiendo yo soy una persona que me gusta aprender todos los días algo nuevo entonces hay gente que es muy cerrada y pues ahora sí perdón por la palabra pero todos son el clásico que todos son unos pendejos menos yo entonces tuvo que decir una mala palabra ya era eso es lo que de esas personas es lo que nos tenemos que cuidar ok es de esa persona que piensa de esa manera que todo el mundo está menos él entonces ahí tú ya te das cuenta que esa persona no es la indicada tú tienes que ir con la persona profesional que está dispuesta a que a que haya unión en tu preparación en tu preparación física a que esté abierta a tus posibilidades tanto económicas como físicas entonces siempre acércate a los profesionales gracias cuate y como es el momento de los anuncios les digo a los que nos están viendo que estamos coqueteando con el cuate para que se venga acá a trabajar con nosotros al instituto prontamente cuando pase esta contingencia seguro lo tendremos aquí vamos a estar ahí listos para que aquellas mamás y jóvenes y adultos que quieran venir a hacer artes marciales mixtas ya les tenemos una sorpresa preparada cuate ojalá aceptes nuestra invitación y gracias por estar aquí cedo el uso de la palabra Alejandro para tu conclusión Boti por favor claro pues muchas gracias por invitarnos a este panel y pues la conclusión que mi conclusión o mi forma de ver las cosas para esto es yo si me acercaría dividiendo los temas porque íbamos sobre el tema de suplementación pero dividiendo los temas sobre entrenamiento claro que tomaría un entrenamiento tanto de Ricardo como del preparador físico que tenemos aquí que tiene un currículum que no tiene nada que demostrar sin embargo en la parte de alimentación lo manejaría mucho o escucharía las palabras el cuate dice yo no vendo dieta pero las personas luego no escuchan eso el tema de que si te va a recomendar algo como dice que te va a recomendar ya cosas ya pastillas o suplementos o cosas así tengas la responsabilidad de verlo ya con la otra persona que es experto porque no sabes lo que va a pasar con tu cuerpo mi recomendación es infórmate porque tú no sabes si traes temas de aritmia en tu corazón temas de diabetes temas de ácidos úricos entonces tienes la obligación como persona que si vas a pasar al siguiente nivel porque no hablamos y le haríamos muy largo esto necesitamos varios paneles sobre todo el proceso que se lleva para llegar a eso ¿no? el doctor dijo algo muy importante que no hay atajos y eso es algo muy importante entender las personas luego se meten tantas cosas por decir quiero un atajo para ponerme mamado en tres meses no existe es un proceso que tienes que llevar con entrenadores como ellos y si quieres ya tener otros alcances acércate a especialistas que te puedan asesorar sobre tu cuerpo muchas gracias Ale creo que acabas de dar con algo bien importante vamos a cerrar con esto nosotros queremos agradecerles primero a ustedes a ustedes su tiempo al público que nos está viendo quiero decirles que por ejemplo el instituto del deporte lo que hace antes de que su hijo entre a llevar alguna disciplina deportiva es precisamente pasar por una supervisión médica general es bien importante lo que acabas de decir Botis lo celebro que bueno diste con el diste con el tiro al blanco porque nosotros lo que hacemos aquí es pasan directamente al departamento de ciencias aplicadas que lo encabeza Felipe y reciben una valoración médica general ¿para qué? para dar la certeza al papá de que el niño no tiene desde el pie plano lo acabas de decir desde una cardiopatía una arritmia la columna desviada etcétera etcétera y no era tema de hacer publicidad para el instituto era para aquellos papás aquellos niños que nos están viendo que sepan que hoy nosotros contamos con ese departamento multidisciplinario en donde también les damos una checadita psicológica un tema nutricional superficial para que una vez que están haciendo cualquier disciplina deportiva entonces sí se puedan asesorar con la gente que ellos elijan y puedan saber cómo está el niño para hacer una actividad deportiva yo cerraría muchas gracias a todos de verdad a nombre de nuestra presidenta Gaby Gamboa ella está muy preocupada que estos temas de interés nacional lleguen a la mayor cantidad de gente ojalá invitemos a más gente de verdad Memo gracias ahí tienes mucho de donde cortar para temas de periodismo Juan gracias por venir estar aquí estamos contigo estamos viendo si abrimos ahí una escuela de boxeo contigo Felipe aquí ya te esperamos pronto a que sigas trabajando Ale nos surgen las funciones de MMA el público te la está pidiendo en Metepec y Cuate pues ya te esperamos en la escuela de MMA para todos aquellos papás y niños que quieran venir al instituto del deporte aquí en la unidad de la hortaliza y gracias a todos que están en casita porque pues ya estamos cansados de la cuarentena tenemos que seguir hasta que las autoridades así nos lo digan como ustedes lo vieron todos nuestros panelistas hoy jueves desde las 5 de la tarde hoy martes perdón ya no sé ni en qué día vivo con esto de la cuarentena hoy martes 5 de la tarde estuvieron con nosotros los invitamos la próxima semana otro tema muy álgido ojalá que ustedes que están ahí en casa panelistas también nos vean el próximo martes porque cómo afecta el COVID-19 en el proceso del olimpismo mexicano tendremos panelistas de igual de calidad como los tuvimos hoy y les agradecemos de verdad encarecidamente a nombre del municipio de Metepec y de Gaby Gamboa muchas gracias y nos vemos el próximo martes Metepec la casa de todos amigos no me queda más más que despedir esta transmisión yo les agradezco de verdad estamos haciendo un esfuerzo muy importante por quedarnos en casa ojalá que les haya sido de agrado esta transmisión la verdad creo que es un tema bien importante bien delicado y bueno ahí lo dejamos las conclusiones las tuvieron los panelistas a nombre de Gaby Gamboa del Ayuntamiento de Metepec recuerden y recomienden a la gente esta transmisión la pueden ver en las distintas plataformas no de manera directa como fue ahorita pero la pueden ver en Repetición Deporte Metepec Ayuntamiento de Metepec Gaby Gamboa y mañana invitarlos porque en Actívate en Casa va a estar muy padre viene el club deportivo esportica con un Zumba Strong que va a estar buenísimo va a estar padrísimo y a darle porque hay que activarnos desde nuestra casa cuando esto pase bueno pues ya tendremos eventos Splits Metepec y algunas otras cosas hoy por hoy hay que quedarnos en casa les invito la próxima semana 5 de la tarde un tema bastante complicado tal como el que acabamos de ver cómo afecta el COVID en los procesos deportivos olímpicos muchas gracias a nombre de Gaby Gamboa el Ayuntamiento de Metepec desde las instalaciones del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte gracias por estar aquí con nosotros saludos hasta casa METEPEC la casa de todos